3, 2, acción Buenos días amigas de Mujer Express es un gusto estar nuevamente con usted esta semana pues traigo un invitado especial porque hoy vamos a presentar los logros del proyecto que hace unas semanas María José, nuestra directora vino con una representante del BID a hablar del proyecto que estamos ejecutando con los fondos que el BID nos ha dado así que esta mañana pues me acompaña Rodrigo Sánchez, eres del Centro Escolar Católico Marista y nos va a hablar un poco de los resultados del trabajo que ha hecho en los talleres que la Fundación Fernando Yor ha desarrollado con ellos alrededor de 4 meses que hemos estado con ellos Rodrigo buenos días, ¿cómo estás? Bueno, esta mañana Rodrigo nos va a practicar la técnica del falso vitral una de las tantas técnicas que han aprendido ellos en el taller de arte en vidrio, así que Rodrigo comentanos cuáles son los pasos para poder realizar esta técnica. Muy bien, muchas gracias empezamos lo que es con un vidrio más o menos este tamaño de 5 milímetros agarramos también lo que es un molde este puede ser ya dibujado a mano o sacado de internet luego lo que vamos a hacer lo siguiente es agarrar un molde y poner encima el vidrio ahora agarramos lo que es pintura para vidrio en relieve y vamos a calcar lo que es el muñeco encima del vidrio acuérdense amigas que este tipo de emplomado viene en diferentes colores Rodrigo lo va a hacer con el emplomado negro pero recuerde que usted esto lo puede encontrar en cualquier librería de arte en diferentes colores dependiendo del trabajo que usted quiera realizar por cuestiones de tiempo amigas ya tenemos un trabajo terminado acá recuerde que usted puede emplomar con una cantidad de colores si su diseño queda un poco grueso en cuanto al diseño recuerde que con una alfiler usted puede terminar de delinear mejor su trabajo Rodrigo luego que hacemos el paso de delinear nuestro diseño alrededor de cuánto tiempo tenemos que esperar para continuar trabajando bueno esto lleva alrededor de entre 5 y 10 minutos para que se seque la pintura ahora el siguiente paso va a ser lo que es aplicar los colores de para vidrio en el dibujo empezamos con lo que es el ojo agregando blanco amigas es importante que recuerde que estas pinturas usted la encuentra en cualquier librería de arte usted pregunte por las pinturas para vitral y ahí va a encontrar una gran gama de colores que le puede servir a usted para poder desarrollar estas técnicas en casa recuerda ahorita estamos trabajando con Rodrigo él es parte de los jóvenes que estuvieron en la capacitación que la Fundación Fernando de York a través del BID desarrolló en el Centro Escolar Marista ahí estos jóvenes estuvieron alrededor de 4 meses aprendiendo cada una de estas técnicas y es importante que usted también apoye al talento de estos jóvenes y si usted desea realizar algún trabajo en estas técnicas puede escribirnos y nosotros con mucho gusto trasladamos los pedidos a los jóvenes estas capacitaciones se hacen con el fin de que los jóvenes puedan ocupar su tiempo libre en actividades de una mejor formación y también que los jóvenes puedan empezar a generarse sus propios ingresos así que si usted está interesado en apoyar a estos jóvenes puede escribirnos a InfoFunda York en Twitter y buscarnos como Fundación Fernando York en Facebook estas técnicas también usted las puede hacer en casa ¿con qué tipo de pincel trabajamos? estos pinceles triple cero para las zonas más pequeñas ¿pero qué tipo de cerda es la más recomendable para poder trabajar con ellas? esta es la más recomendable sería un 2 o un 3 para no llevarnos tanto tiempo a pintar espacios pequeños pero aquí tenemos lo que es detalles delicados y si necesitamos este pincel como usted sabe este tipo de pintura para vitral es un poco aceitosa ¿cuál es el proceso para poder limpiar los pinceles de una manera correcta? para poder limpiar los pinceles necesitamos lo que es ciner y un trapo limpio entonces nosotros lo que es aplicamos ciner y después lo limpiamos con un trapo y esta es para poder seguir aplicando los siguientes colores aquí tenemos amigas el trabajo final que es el trabajo que está realizando Rodrigo si usted tiene una pieza en vidrio dele vida use su creatividad esto usted lo puede convertir en una infinidad de productos que usted puede tener en casa recuerde, búsquenos en Facebook Fundación Fernando York estamos siempre a la orden fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en una visita más acá en su programa Mujer Expres